¿Qué tal ganadores del Círculo y ganadores? El día de hoy estamos aquí en el séptimo foro inmobiliario Ampi Pachuca 2019. ¡Te amo! ¡Y si no me amas! ¡Y si no me amas! ¡Toy! ¡Toy! ¡Yo! ¡Yo! Sin duda un evento que está marcando y dejando huella para toda la gente que se dedica a la parte inmobiliaria y que está ayudando a las personas a cumplir sus sueños, darle lo mejor a las personas con nuestro servicio y con nuestra ayuda en la parte inmobiliaria. Como dice nuestro amigo Omar Diálogos, ser chingón sin ir a Harvard, imparable. Llega mi hijo Dallay conmigo, cuarto de primaria, y llega conmigo y me dice, Papá, yo tengo una relación de educación muy peculiar, en mi casa hay una regla, como yo te trato, tú me puedes tratar. Si yo te grito, tú me puedes gritar, si yo te chingo, tú me puedes chingar.